Este muy probablemente se convierta en el video más largo del canal, pero bueno. Hola a todos y bienvenidos a este video especial donde responderé algunas preguntas que ustedes me hicieron, además de por fin mostrarles los resultados del concurso de la Yotes que hice hace poco tiempo. Lo siento pero no se me ocurre una buena excusa. Pero bueno ahora si hay que empezar con el video. Tengo una pregunta, ¿de dónde sos y cuál es tu comida favorita? Bueno pues yo soy mexicano, o sea que soy de México XD, y mi comida favorita son los tacos. El primer layout que evaluaremos será Murder Mint creado por Itz Diego GMT. En primer lugar la comodidad, pues no estaba tan mal, solo que si habían algunos cambios repentinos de vehículo, algunas partes incómodas que me gustaría destacar son, este wave semibudeado, estas orbes verdes, esta también y aquí me doy cuenta que lo que tienes que hacer es primero cambiar la gravedad y luego cambiar de vehículo, ya que si lo haces al revés te sale esto, y la que yo considero las transiciones más incómodas del nivel, son la mayoría que cambia a la nave. Le doy un 6.9. Siguiente la sincronización, pues el nivel tenía una sincronización bastante aceptable, sabía hacer los cambios adecuados según la música y hacia que unos objetos se movieran al compás, claro que había detalles en la música que el creador no le tomó suma importancia, pero aquí el nivel de sincronización fue sumamente satisfactoria. Le doy un 8.2. Luego nos vamos con los nobooks. ¿Dónde aquí consideraría que hubo algunos problemas? Pues si había partes del nivel dureadas, que te permitían ir hasta el infinito, orbes que si no las tocabas no pasaba nada, y secreto hay que podían hacer de este un free layout, y más orbes innecesarias XD, a esto le doy un 5.0. Y por último la atractividad, es un layout un poco simple, claro que hay más elementos que lo hacen más estético, aunque carece de efectos, y por cierto para calificar me voy a basar en el nivel homorfia, por lo que a este nivel le doy un 0.6, ahora hacemos al siguiente layout. ¿Qué opinas de que Elemental no sea 100% hetero? Sinceramente yo también pensaba que la película no tendría inclusión forzada, pero si tuvo inclusión aunque no forzada, pero bueno ya no hay mucho pedo con eso. El siguiente es Star 23G de hecho por Starion Drift. Vamos con la comodidad. Ay, ¿cómo te explico? Si era incómodo, a fuerzas tenías que aprender donde dar click para no morir, porque te juro que ni el más pro player se lo podría pasar en un intento. Le doy un 4.8. Seguimos con sincronización, pues estuvo más o menos pues hubo muchos detalles que no se tomaron en cuenta. Le doy un 5.6. Ahora vamos con los no bugs. Hay muchas cosas que se tienen que parchar, en especial este portal y lo malo es que había bugs que lo hacían incómodo, bugs que eran difíciles de evitar, y alguien me puede explicar por qué me moría así por así. Le doy un 4.9. Ahora vamos a la atractividad. Jum, sin comentarios. Creo que ya sería hora de cambiar de contenido así que... Aparte de GD, ¿qué otro juego subirías a tu canal? ¿De verdad lo subirías? Actualmente el único juego que tengo aparte de GD y los otros servidores privados es Plantas vs Zombies 2, aunque dudo en algún día grabar Gameplay's de él ya que me da mucho crash, así que solo si me descargara otros juegos si lo haría, como por ejemplo el más probable sería Among Us. Vamos con Time Will Cuts creado por Alonso Hit. Vamos con la comodidad, pues estaba más o menos, había transiciones semi, y muy repentinas como este teleport. Además de que le quita casi toda la visibilidad al jugador en esta parte, y a veces también había bugs que forzaban al jugador a ir por un camino preciso. Le doy un 5.3. Seguimos con la sincronización. Amigo, estoy seguro que se te bugueó el nivel, porque no te puedo creer que esto fue intencional. Lastimosamente le doy un 1.1. Continuamos con los no bugs, recopilamos dichos bugs que también hacían el nivel incómodo, pero de Secretwise se registran muy pocos, por lo que se lleva un 6.7. Para terminar la atractividad, que hasta el momento se lleva la calificación más alta de este aspecto por su estructurado, lo completo que se ve, los efectos y ese arque fue un buen toque. Le doy un 1.3. ¿Qué opina tu familia del baile diabólico? ¿Qué te hacen venir cada vez que lo ves? Vamos a calificar el nivel ultrason de hecho por el creador legal de hacer. En comodidad le fue bien, había partes que si tenías que aprender un poco, pero lo demás es muy sencillo y cómodo de atravesar. Le doy un 9.0. Procigamos con la sincronización, que no estuvo mal, la sincronización que había en la mayoría de efectos y movimientos del cubo con la canción era aceptable, aunque hay partes que no concuerdan del todo, le doy un 8.1. Luego nos vamos a la calificación de no-books, donde no fue lo mejor, pues había orbes innecesarias, partes sin relleno en los que ibas al infinito y uno que otro es wargroup, le doy 7.0. Finalizamos con atractividad, no es malo, tiene buenos efectos, y una pequeña deco peculiar aunque se ve un poco vacío, le doy un 0.9. Nuestra pos. No. Calificaremos by Diego Ansecho por el creador Diamond Hedash. Pues primero la comodidad no fue la gran cosa, ya que en la parte rápida del nivel los cambios de vehículo eran muy repentinos, además de que las orbes en vehículos voladores no es un buen toque, le doy un 7.6. En sincronización no le fue para nada mal, pues era una sing muy decente, aunque más sostenido en la velocidad y ritmo de la música que en las instrumentaciones, le doy un 8.4. Ya llegamos a no-books. Ese sería el único bug que me encontré, le doy un 7.4. El nivel es sumamente atractivo, es un nivel simple pero completo, además de que siempre hay algo en movimiento, solo que no contaba con otro tipo de efectos visuales. Le doy un 1.1. Que bueno que ya casi terminamos. ¿Salió el mío? No. Por último analizaremos el nivel 0 down hecho por el creador Spacemaster 71. Primero vemos su comodidad, que la verdad no estuvo muy bien, había unas pocas transiciones rápidas de vehículos, pero las orbes y los patchs en los vehículos voladores abundaban, y eso si era más incómodo. Le doy un 6.9. Vamos con la sincronización que era muy buena, si seguías el recorrido correcto del nivel y dabas los clics apropiados, este nivel tiene una sim muy bien hecha, puede que las orbes en las naves y ufos sea incómodo, pero al menos están ahí para respetar la instrumentación y el ritmo de la música. Le doy un 9.6. Vamos a los no-books. Esto me dolerá más a mí que a ti. Le doy un 3.7. Por último la atractividad que tampoco fue la gran cosa ya que, es un nivel muy vacío y sin efectos adicionales, aunque es el único nivel con un boss fight y eso se agradece, le doy un 0.4. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡This is Ground Zero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!